Seguimos leyendo libros, seguimos compartiendo de estos temas tan interesantes que es la literatura. Y en esta ocasión tengo un texto muy interesante que se llama Mi vasallo más fiel. Es una novela escrita por Erma Cárdenas y trata sobre las pasiones y pecados de un inquisidor en la Nueva España. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a leer un poquito de estas pasiones y pecados. Bien, y dice de esta manera. López de Villalba, a vuestro servicio, cumplió devotamente con el besamanos. Me encomendaron que os mostrara las cámaras donde estarán el santo oficio. Pater, pertenecen a Juan Velázquez de Salazar, quien ahora reside en Madrid. Las puso en venta por 30 mil pesos al contado y reconocimiento de un censo por otra cantidad igual. Nuestra orden, prefirió alquilarlas. En España, don Pedro de Sela regaló a vuestro venerable patrono una finca y ahí se acogió la primera inquisición durante 100 años. Ese generoso donativo contribuyó a que olvidara el disgusto. ¿Habrá que caminar mucho? No. Las casas están junto a nuestro convento, nuevitas y cómodas. No se hallan mejores. Tienen salas de recepción y juzgado, cámara del secreto, a buen recaudo, capilla, aposento para dos inquisidores, alcaide y portero. ¿Cárceles y calabozos? Se interesó don Pedro. En octubre, si Dios da licencia, habilitarán doce más para suplicio que para detención. Carecen de luz y por ser individuales, impina a los encargados comunicarse, dijo muy ufano. ¿Qué le parece? La manera en que se compraban las casas, las propiedades para construir las mamorras o mazmorras de la Inquisición. Este es el libro Mi Vasallo Más Fiel. Léalo. Interesante.